Internacional Tierra Santa. Tras peregrinación virtual a Tierra Santa, un hombre se confesará después de 54 años. Un hombre se prepara para confesarse después de 54 años y como fruto de participar en una de las peregrinaciones virtuales gratuitas a Tierra Santa organizadas por el Centro Magdala. Es la historia de Guillermo, uno de los testimonios compartidos recientemente por el Centro Magdala en un vídeo que alienta a sumarse en la primera peregrinación virtual a Tierra Santa de 2022 y que se realizará durante la cuaresma. En su mensaje Guillermo asegura que estoy preparándome para hacer una buena confesión pues hace 54 años que no me confieso. Entre otros testimonios se encuentra el de Mariela, quien señala que mi esposo y yo estábamos atravesando por un conflicto cuando él aceptó ver la peregrinación todas las tardes. No puedo expresar la alegría y agradecimiento que siento por haber podido vivir esta experiencia con mi esposo. Sé que él, Cristo, está renovando nuestra relación y sacramento matrimonial. Comparte entusiasmada Mariela.